En este video vamos a crear una cuenta en el aula virtual. Para ello accedemos a la página moodle.tecno.unca.edu.ar y allí nos dice, usted no se ha identificado, entonces hacemos un clic en acceder. Registrarse como usuario para crear una cuenta nueva y allí vamos a colocar un nombre de usuario. En este caso le voy a poner Ana del Prado 43. Luego me dice la contraseña debe tener al menos 8 caracteres, un dígito, al menos tiene que ser minúscula, otro mayúscula y alguno que sea no alfanumérico como ser un asterisco o un numeral. Bien, después nos pide la dirección de colleo. Le voy a poner Ana del Prado, arroba.tecno.unca.edu.ar nos pide que reiteremos ese correo y luego nos queda agregar el nombre, el apellido y la ciudad y país entonces están por defecto. Creamos cuenta. Esperamos un ratito el servidor y nos dice, hemos enviado un correo electrónico a esa dirección y allí están las instrucciones para concluir el proceso. Entonces, una vez que nos llega el correo, hacemos un clic como para validar el correo y allí finaliza entonces la creación de la cuenta. ¡Gracias!